¿Qué es la reforma de la ley 1349? Los intendentes proponían que podría ser en abril para que comiencen juntamente con la legislatura. No es tan claramente definida cuáles son las funciones de los concejales que sí se establecerían en esta ley. El tema de las audiencias públicas, pero también establece distintos derechos, deberes, atribuciones, declaraciones que no estaban en otra ley. Relacionados, por ejemplo, con el tema de la violencia, de la paridad de géneros, de los pueblos originarios. Que son puntos que no se trataban o de los que no se hablaba hace ya, y esta ley es casi el año 30, hace muchos años. Así que es una ley nueva que seguramente va a contemplar la realidad de hoy y que se hace necesario su dictado. Si, como bien dice el presidente, el foro no va a cambiar la vida de las municipalidades, pero sí va a adecuar las normas al funcionamiento de las municipalidades.